Estoy cansado de tanta ignorancia y por eso he decidido traerte esta información. Si sigues creyendo que esta empresa es seria, entonces sigues siendo ignorante. A este señor lo capturaron en 2014 por un fraude llamado iBusiness Future, que es lo mismo que estás viendo tú hoy en Smart Business o lo que ahora es Smart Plus. Y un nuevo caso de estafa masiva se registra en Machala. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos cuenta que la policía detuvo a una persona mientras los afectados reclaman por sus inversiones realizadas a través de Internet. La policía detuvo en Machala a un ciudadano mexicano por estar supuestamente implicado en una nueva estafa masiva a través del sistema de publicidad por Internet. Según el mexicano Ernesto Resendiz, fundador de iBF, su empresa es una red internacional de marketing que opera a través de las redes sociales en Machala, Loja y otras ciudades del Ecuador y en 20 países de Sudamérica. Lo más extraño es que hay registros de Smart Business Corp desde 2008, pero hasta 2015 es que se registra la empresa como Smart Business Corp Leteve. Desde aquel entonces ellos dicen que operan Forex, el mercado de divisas, con varios supuestos traders, pero nunca pudieron decir quiénes eran esos traders. Solamente muestran a un trader, que por cierto parece niño, y no dicen su nombre. Los dos brokers que decían que supuestamente usaban, no estaban regulados. Pues resulta que apenas estaba dándose a conocer la empresa con el sistema de supuesto ahorro, como se manejan hoy. Y se pelea con el director comercial, Jorge Rodríguez, mismo que habla la verdad sobre Smart en un vídeo que ya está eliminado de la web. Jorge Rodríguez dice todo lo que es Smart. Utiliza la frase, si camina como pato, habla como pato, y hace un pato, es un pato. Dando referencia a que Smart es un esquema Ponzi. Vídeo que no muchas personas pudieron ver. Vídeo que habla toda la verdad que Jorge Rodríguez sabía de Smart. Después Jorge funda su propia empresa, llamada Billions Trade Club, que también es una empresa Ponzi. También finge que invierte su dinero en mercados bursátiles. Cosa que aprendió muy bien de Smart Plus, que aprendió muy bien del señor Resendiz. Pero simplemente es otro Ponzi, igual que Smart. Había demasiadas alertas sobre fraudes de Smart Business Corp, ahora Smart Plus. Pero a la gente le da flojera leer, y no quiere documentarse, no quiere entender, no quiere ver la verdad, porque además traen puesta la venda de confianza que le tuvieron de quien los invitó, que tampoco sabe nada de la verdad de Smart. Entonces, después Smart decide cambiar el nombre estratégicamente, porque sabía que Smart Business Corp ya estaba muy arrastrado, pisoteado y bombardeado. Ahí es cuando dicen supuestamente que ya no hay brokers. Dicen que entonces, que Smart Plus tiene acuerdos con proveedores de liquidez, incluido J.P. Morgan, que es un banco verdaderamente grande y serio de Estados Unidos. Pero J.P. Morgan desmiente el supuesto acuerdo con empresa Smart Plus. Y si no me crees, escríbele al banco, si te contestan. No hay registro alguno de Smart Plus con J.P. Morgan y con ningún proveedor de liquidez. ¿O acaso te han demostrado que sí los tienen? Aquí es donde se destapa la verdad. Y se sabe que es un esquema Ponzi, donde el dinero que entra de los de abajo es el dinero que le están pagando a los de arriba. Y comienzan más inconsistencias. La empresa ya no puede pagar. Y buscan cómo sacar más dinero de los inversionistas para seguir pagando. Y ¡boom! Comienzan a cobrar mil dólares por persona para supuestamente mantenimiento de una supuesta página que nunca funciona. ¡Ja, ja, ja! El pretexto más brutalmente ridículo que todos creyeron y que todos pagan. Y siguen más inconsistencias, más problemas con soporte, más problemas con la página que obviamente no se solucionan con el pago de los mil dólares por persona para el mantenimiento. Y llegan más problemas con pagos. Cada vez se tardan más en pagar. Después culpan al halving de Bitcoin. ¡Ja, ja, ja! Eso es imposible. Los que conocemos todo detrás de las criptomonedas, wallets, sistemas de pagos, etc. Y de todo el esquema digital, sabemos que eso es una gran mentira. Dicen los de Smart que las comisiones aumentaron y que se quieren esperar a que las comisiones bajen para poder pagar. Pero los que conocemos a estas empresas sabemos que solamente buscan pretextos realmente ridículos para no pagar. Porque si realmente fuera este el problema, le pedirían a sus usuarios que se hicieran cargo de estas supuestas altas comisiones que no existen. Y seguro estoy que todos aceptarían pagar para ya poder tener su dinero de regreso. Ya desesperados por no poder pagar tanto dinero, deciden quitar los beneficios en rendimientos de la membresía. Ya no quieren seguir pagando los beneficios de los 995 dólares que tú pagabas y que te regresaban rendimientos en dos años. Los quitan porque ya no pueden seguir los pagando. Eso quiere decir que en ese punto pagabas 995 sin derecho a recibirlos de regreso jamás. Pero después quitan ese cobro de 995 porque el ingreso de dinero a la empresa decrementó considerablemente. Hacen un cobro cero con tal que la gente siguiera metiendo a más gente ignorante. Y de pronto otra vez se tardan en pagar. Esta vez van dos meses sin pagar. Ya no tienen dinero. No pagan porque no tienen suficiente dinero. Les queda poco. Solamente le empiezan a pagar a los líderes para mantenerlos sobornados. Entonces, en un intento desesperado por buscar la manera de sacar a flote esta empresa fraude Ponzi, quieren formar parte de un sistema llamado DEFI, que es un sistema descentralizado, que lo único que va a atraer a la empresa es más gravedad para los inversionistas. El sistema DEFI no es malo si se trata con seriedad, mucho dinero y empresas firmes y honestas, pero Smart no es ninguna de las tres. El líder Ángel manipula y advierte indirectamente de un quiebre de la empresa. Solo se pone la soga en el cuello. Es una información que te va a resolver muchas interrogantes, pero tú tienes que estar bien. Vimos a bien mezclar toda la información, porque hoy por hoy es el deber ser de un verdadero Smart Leader. Ese es el deber ser. Te estoy hablando de hace seis años. Hace seis años, ese pececito que tú ves en esa pecera era Smart. Mira qué bonito pececito. Si seguimos mentoreándonos aquí, amigos, no necesitas saber de finanzas. Necesitas saber de liderazgo. Necesitas regular tus temperamentos. Porque Smart es una empresa que vio la forma de hacerlo totalmente frío y qué crees? Los profesionales están trabajando sin sentimiento. ¿Cuánto dinero debería de tener un junior por si las flies, por si las moscas, por si ocurre algo? Y más si tienes familia. No que de repente estás con que ya depositaron, ya depositaron. Te voy a recomendar que para la próxima vez que invites a alguien a Smart o a cualquier instrumento financiero, háblale de que esto es así. Más de 25.000 personas se han beneficiado de esta empresa. Muchos de ellos han comprado autos, casas, negocios, viajes. Abre los ojos. No, 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 no. No, no es dinero que han generado en los mercados financieros, ni en cripto, ni en rendimientos de nada. Ese dinero que te has gastado es dinero de alguien más que jamás lo podrá recuperar. Que jamás lo podrá recuperar. Buen provecho. Buen provecho.